¡Ahhh! Bienvenidos a una nueva entrega de Bendita Te Vio, el compilado de los momentos más destacados de la semana televisiva. Fabián O'Neill estuvo con Bahillo y como siempre destiló ingenio y otras cosas. ¿Te escapaste alguna vez de alguna concentración? Mucho. Volvías medio en copa y al otro día jugabas. Jugué un día mamado. ¿Jugué un día mamado? Sí, fuimos todos los jugadores para casa y yo viví arriba de un bar justo y bueno, terminé en la 6 durmiendo abajo en el bar. ¿Y quién te despertó? Me despertó el cantinero que era a las 12 y media y a las 1 y media teníamos que estar en el estadio que jugábamos 3 y media. Cuando llegué, llegué con el zumo, ¿sabes qué era? ¿Igual jugaste? No, después me hice el desmayado en el vestuario para que me sacaran si no veía la pelota. Iba más para el lado de la sombra que para la pelota. ¿Y jugaste con auto tuyo? Tuve uno, sí. El presidente va y me da un volvá en gol. Y cuando me da el volvá en gol, había como 14 autos adelante y yo no sabía manejar. Había comprado en las piedras, había comprado las cosas de los delasteras, me van a matar. Llegué y compré la libreta, 900 pesos me costó en esa vestuario. Cuando llegué allá, yo tuve que llamar a negro Darío Negro, venía a sacarme el auto que yo no sabía manejar. Ahí tuve, ahí después compré un Porsche en una, le hice una carrera de 260, andaba. Y fui y le digo, presidente, déme la plata y se queda con ese auto porque yo me iba a matar. Si me tomo dos y no más, me mató. Realmente espectacular, realmente disfrutable. El culebrón de pluna que protagoniza López Mena sigue acumulando capítulos. Violenta invitación pública del senador comunista Eduardo Lorier al empresario Juan Carlos López Mena. Ha señalado que López Mena debe dar un paso al costado. ¿Por qué? Hay ocultamientos que se fueron, como le dije al comienzo, revelando a posteriori y elementos ocultos que descalifican a quienes estuvieron en esa operación. Por lo tanto, hermano, retirate. Tirate otra vez porque te vamos a retirar. No lo entiende, lo va a tener que entender. Por las buenas, por las manos, me parece. Vamos a resolver este tema. Y así no se puede encontrar o alcanzar los objetivos que, en definitiva, parto de la base, todos deseamos que se concreten. ¿Qué han aparecido las declaraciones de Lorier en respecto del tema pluna? Yo no las comparto para nada. Creo que se equivocó. Yo me arrepiento. Tengo mal. Jamás hemos actuado en la vida, digamos, de modo patutero. Además ha dado pie a, bueno, toda una temática de vigilancia, que lo lamento. A todo esto, anoche, el empresario Juan Carlos López Mena informó que comunicó al gobierno su desinterés por los aviones de pluna como consecuencia de los hechos desencadenados en el ámbito político y gremial. Si bien este jueves Lorier se retractó, también repitió su intención. Y vamos a hacer todo lo posible para que empresarios que actúan de esta forma no sean los que encabecen la recuperación del pueblo. Usted sabe que lo dijo de otra forma el otro día, ¿no? Con esa especie de advertencia que tendrán como amenaza hasta para ponerle custodia policial a López Mena. Yo estoy reconociendo que eso me equivoqué. ¿Te escuchó lo que se dice? Sí, sí. Yo lo estoy escuchando, Lorier. No me pregunte mal lo que estoy escuchando, ¿no? Porque tengo dos auriculares puestos. Pero me está diciendo... No, porque está teniendo un tonito, un tanto soberbio, y yo lo estoy escuchando con dos auriculares. No se preocupe que estoy atento. ¿Usted está atento? Pero entonces no me pregunte lo que sea lo mismo. Porque yo le puedo preguntar cuántas veces quiere lo mismo. Usted tiene derecho a cortar la llamada. Usted tiene derecho a contestarme o no. Fue así que a través de un comunicado de prensa emitido anoche concluye que armar una nueva empresa con la resistencia frontal del gremio de Pluna apoyada en varias fracciones del partido de gobierno hacen inviable el proyecto. Ahí viene el horno. ¿Verdad que sí? Moreira y Michelini tuvieron una acalorada discusión en la que se pudo ver que son dos tipos muy pasionales. Y a los dos días aparece una fotografía del ministro de Economía sentado en una mesa de un restaurante de Ciudad Vieja con este señor y resulta que este señor había sido empleado de Buquebus. Si usted cree que el gobierno está implicado en una cosa sucia, dígalo. Y si usted quiere erosionar el honor de Lorenzo, dígalo. Dígalo con todas las palabras. No me hagas señal y no sea atrevido. Diga todo con todas las palabras. Este tema tiene una enorme... Porque no tiene una sola prueba. Solo una fotografía. Un tipo que aparece, que cambia su nombre, que después aparece... Pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿Pero cómo? Es un hombre inteligente. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? La responsabilidad del gobierno es ocultar estas cosas. ¿Cuál es ocultar? Usted se hace el enojado cuando no tiene argumentos. Cosa que es su característica actual. Lo que usted no puede decir es que Lorenzo y Pintado tengan algo que ver con esta empresa. Eso no lo puede decir. Eso no lo puede afirmar. Yo digo que no están aclarando las cosas. Con la mano y el corazón, eso no lo puede afirmar. No están aclarando las cosas como deben de aclararlo. No es la palabra del senador Moreira o del senador Michelini. Está en la justicia. Está en la justicia. ¿Quién lo puso en la justicia? El señor presidente y la primera dama estuvieron comiendo en la comanda y al igual que el plato que comieron, la entrevista fue una delicia. Bueno, ahora de recibir a nuestros invitados del día de hoy, a Pepe Mujica y a Lucía Topolansky. Adelante. Muy bien. Siéntense de esas dos. Bueno. ¿Todo bien? Casi bien, casi bien. Casi bien, casi bien. ¿Salud? ¿Es de saludar con besos o con besos? No, eso es cuestión de ruso. ¿De ruso? Bueno. Pero los rusos son como más efusivos que nosotros igual. Sí. ¿Quién lo hizo? No. Después viene la hazaña de Raúl. Hablando en criollo, Raúl es el garrón del cordero. Y queda... Según donde use la palabra. ¿Por qué? Por de... En el lenguaje carcelario antiguo, Raúl es sinónimo de fiaca, de hambre. Estoy pasando un rago... Bueno, un garrón también. No son una pareja normal, entre comillas, presidencial del mundo. No, no. De lo que la gente espera. No, lo que no son normales son los otros. Hay como un estereotipo. No, nosotros representamos la mayoría. La inmensa mayoría de la gente es como nosotros. Y a veces le tengo que cocinar a Manuela. No lo arreglan con pastillita. No, no. Se niega rotundamente. No, le das pastillita, te mire. Es una perra. Es una perra. Aunque muchos se asombraron, en realidad el austríaco Baumgartner hizo lo mismo que hacemos nosotros en los asados del domingo. Saltó al vacío. El austríaco Felix Baumgartner consiguió romper el récord mundial de salto en caída libre desde la estratosfera. El ascenso hasta la estratosfera lo realizó a bordo de una cápsula presurizada que despegó desde Roswell, Estados Unidos, y que fue impulsada por un globo aerostático. El ascenso a 39 metros de la tierra demandó más de dos horas. Él hizo un salto sin precedentes, a una altura de 39.045 metros. En 48 segundos rompió la barrera del silencio. Batió dos récords. El primero fue el viaje en globo más alto. No, pero no lo hizo todo en globo, ¿eh? Hay una parte que no lo abrió, ¿viste? ¿Ah? Ahí, ahí, mirá, está. No lo hizo todo en globo. No lo hizo todo en determinada. En paracaídas, ¿te pasa? En paracaídas, en globo. En paracaídas. En paracaídas. ¡Me tiro! Sí. Voy a romper el récord, la barrera del sonido. Se tira. Me tiró bombita. ¡Pero vamos, de pará! Poquito a poco, bailando por un sueño, va invadiendo diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Quiero mandarle un beso muy grande a las Tinellis uruguayas que tenemos ahora. A las de Cahuete, a las que estuvieron corriendo a Tinelli por toda Argentina. Tinelli fue a Mendoza por el partido Uruguay-Argentina. La verdad que cuando llegó Tinelli parecía que llegaba el presidente de Argentina. Y ahí, bueno, me pude meter delante de Tinelli para hacerle un par de preguntas de fútbol. Pasaba por Lani Lugano, que acá lo pasan buscando todo el día. Pasaba por adelante, le decía, ¿qué hace? Y veían a Tinelli cuando venía. Se le tiraron arriba a los guardaespaldas, no a Tinelli. Sebastián Bausa, el presidente de la UF, le pidió a Tinelli que lo ayudara en la difusión y en el apoyo para el Mundial 2030. Pero por favor, pero escúcheme, se le fue a Gazaya recién para venir a organizar el Mundial 2030. Ahí está. Por favor. Cuando él ya estaba llegando al auto, le digo, bueno, ¿cuándo vuelve Ulises Castro al bailando? Oye, que miró como diciendo, ¿qué ojo que te mandó? Digo, para sacar una nota a Tinelli, para lograr un minuto con Tinelli, hay que ser boludo. Claro, era todo un clima futbolero, y yo sacarlo y me trabo en el bailando, fue un papelón para mí. ¿Eh? No pueden ser tan boludo. ¿Eh? Fueron a cubrir un partido de fútbol, juega argentino Uruguay. Sé profesional, Juanelo.